Sugar Cada mitad de ilusión me has robado el corazón ¿Quién me iba a decir que fueras mi primer amor, dueña de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que fueras toda mi razón, mi princesa, mi pasión? Sugar Oh, honey, honey Sonrisa de cristal Ojos claros como el mar Honey Oh, sugar, sugar Carita de ilusión me has robado el corazón Cada noche sueño con un lindo despertar Tú y yo juntos nadie más Cada día vivo una dulce realidad Cuando te veo llegar Cuando te veo llegar ¡Suscríbete! Oh, no sé si me acaba Oh, honey, honey Sonrisa de cristal Ojos claros como el mar Honey, oh sugar sugar Carita de ilusión, me has robado el corazón